saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de ligue of dunjoners vamos a continuar la aventura de desde la sala de la cámara del tesoro que encontramos tres cofres y algunas trampas y bueno antes de nada pues vamos a tirar por amenaza un 2 no sube la amenaza y la maga va a autocurarse con unas vendas porque perdió tres de vida y para la maga a perder tres de vida es perder mucha vida así que vamos a tirar unas benditas un 42 vale se cura un de 8 6 de vida con lo cual la maga vuelve a estar operativa con sus 13 puntos de vida correcto muy bien la maga se está curando bueno el bárbaro va a salir 1 2 3 4 y 1 se va a colocar ahí el enano también 1 2 3 4 1 y 2 y la ladrona pues 1 2 3 4 1 y 2 bien e antes de seguir pues quiero añadir de qué hasta ahora no está utilizando el mazo de eventos y a partir de ahora lo voy a utilizar de acuerdo en cada sala en la que no no tenga un encuentro con con criaturas o con alguna carta que me diga algún tipo de encuentro haremos la tirada y con un nuevo un 10 pues robaremos una carta de evento muy bien pasamos al siguiente turno y haremos por amenaza un 3 nada vamos a a seguir el movimiento a ver la ladrona 1 2 3 bueno antes de eso vamos a mover la maga 1 2 3 4 y 1 y 2 y a la ladrona va a ir aquí 1 y 2 y va a hacer una tirada para ver si está la puerta abierta o cerrada y si tiene trampa vale pues hemos sacado un 3 y un 6 con lo cual la puerta está está abierta y no tiene trampa vamos a quitar la cámara del tesoro y ahora vamos a vamos a meter el espejito a ver qué tenemos aquí muy bien ya despega un poquito de esto bueno vamos a ver primero con el espejo qué habitación viene un pasillo pasillo 4 un largo pasillo con tres puertas más por explorar está completamente vacío salvo las telarañas del suelo sin reglas especiales divide las cartas en tres montones desde abajo coloco un montón en cada puerta bien y vamos a tirar por encuentro con un 30 tendremos encuentro vale pasario un 61 con lo cual no tenemos encuentro vale pues voy a preparar el pasillo y los eventos si no he leído mal creo que suceden en habitaciones creo que en pasión no sucede no obstante voy a repasarlo ahora antes de continuar y voy a colocar el pasillo con la con las tres puertas fijaos que tiene cuatro puertas pues colocaremos 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 una y tres una es la de entrada y tres de salida y muy bien hemos colocado tres puertas y hemos dividido desde abajo las cartas del montón de exploración en tres montones y nos dice aquí las cartas de evento de mazmorra que la que se ha modificado la primera vez que tiras el dado de escenario se ha dado para la amenaza después de entrar a una habitación en la que no hubo encuentro habla de habitación y no de pasillo se activa un evento de mazmorra si sale un uno un dos o un tres y robamos una carta y seguimos las instrucciones bueno pues sencillo no hay mucha historia muy bien pues vamos a poner a la maga aquí y vamos a iniciar un turno nuevo llegamos por amenaza un 6 nada y abrimos esta puerta con la mediana y la colocamos aquí en la puerta sube uno el nivel de amenaza al abrir una puerta y entramos con la mediana 1, 2 vale el enano 1, 2 el bárbaro aquí y la maga aquí y por cierto no me he borrado la venda que utilicé la venda que utilicé para las curaciones no la ha borrado y me la voy a borrar ahora mismo muy bien nuevo turno tirada por amenaza un 2 no hay amenaza y ahora vamos a decidir vamos a utilizar el espejo nuevamente de la ladrona y ver que hay en esta en esta sala vamos a empezar por aquí gastamos sus dos acciones y miramos que carta va a venir un pasillo un pasillo con otras dos entradas muy bien dice la sangre derramada en este pasillo se ha secado pero es reciente uno o dos días como mucho aumenta el nivel de amenaza en uno divide las cartas en dos montones de abajo coloca un montón en cada puerta vale y tenemos que ver si hay encuentro en este pasillo que vamos de 30 y hemos sacado un 48 nada de acuerdo pues vamos a dividir muy bien como tengo un espacio limitado pues he puesto una puerta aquí con el video el mazo en dos cartas y este encuentro no lo voy a activar el tema de aumentar el nivel de amenaza en uno no lo voy a usar porque yo no voy a entrar en este pasillo he visto lo que hay aunque claro si he visto lo que hay he visto que hay encuentro venga si voy a aumentar el nivel de amenaza en uno creo que no debería hacerlo pero bueno vamos a intuirlo pues venga bueno pues en esta puerta ya hemos visto lo que hay vamos a ver el turno siguiente que nos depara voy justo despacio vale un 4 nada pues vamos a irnos con la ladrona a investigar esta parte esta puerta de aquí 1, 2 y vamos a ver el espejito que nos indica en la siguiente 1, 2, 3 1, 2, 3 y el enano 1, 2, 3 a ver a ver que puerta me llama más siguiente turno tiro para amenaza 1, 1 nada vamos a utilizar el espejo aquí y vamos a mirar en este en este a ver que encontramos de hecho de hecho esta puerta yo no he mirado si está abierta a cerrar o con trampa vale simplemente mira lo que hay debajo con el espejo y aquí voy a hacer lo mismo un pasillo con cuatro puertas tremendo con los pasillos dice en este pasillo se bifurca un cruce dejando tres caminos posibles no hay nada especial que observar aquí salvo los muros de piedras frío y húmedo sin reglas especial dividir las cartas vale ok pues vamos a tirar por encuentro a 30 pues habría un encuentro pero ha salido un 86 muy bien pues voy a colocar y seguimos bueno he tenido que hacer un pequeño apaño porque no tenía físicamente sitio para colocar el dunion y es el problema de tener mesas pequeñas y acotadas que esto ocupa entonces he tenido que girar la dunion que estaba así y la he girado le he hecho un pequeño giro pero vamos y he improvisado un poco la colocación de las de los pasillos que de hecho me han salido varios pasillos con un montón de entradas y y bueno lo he modificado para que me quepa básicamente he tenido que que desplazar el tema de las cartas para acá y voy a continuar la partida después de esta modificación del mapeado con una tirada de amenaza vale un 7 nada vamos a ir con en la quina la ladrona 1 2 3 4 1 2 y vamos a ver que hay en esta habitación metemos el espejito bueno pasa otro turno porque eso son dos acciones actuando y tiro por amenaza un 5 nada y con sus dos acciones utiliza el espejo y vemos que hay en esta un almacén enorme con una puerta vale dice esta habitación es bastante grande y está llena de cajas y barriles a juzgar a juzgar por el poco polvo del suelo parece que se ha usado recientemente hay cuatro grupos de cajas y tres de barriles que pueden ser registrados y vamos a tirar por encuentro vale un 70 con un 70 no tenemos encuentro así que en esta en esta sala en el momento que entremos tiraré un dado de tiraré un dado de de 10 de amenaza el primer dado de escenario que tire si sale de uno en tres usaremos los eventos de acuerdo muy bien pues vamos a colocar el almacén ahí muy bien he podido preparar el almacén aquí hay una puerta que la he puesto ahí bueno y vamos a ver si está la puerta abierta o cerrada y si tiene trampa o no tiene trampa un dado de 10 y vamos a tirar por el almacén vale está cerrada con un 9 y no tiene trampa vale pues para abrir la cerradura tenemos que ir a menos 15 de acuerdo muy bien pues vamos a hacer la tirada y ahora calcularemos si abrimos la cerradura o no tenemos un 66 pues creo que no hemos abierto la cerradura hay que perdemos una una forzar cerradura 79 79 79 menos 10 69 menos 5 64 hemos fallado por 2 pues vamos a perder una ganzúa y un turno y por supuesto aumentamos en 1 la amenaza y perdemos un turno intentando abrir la cerradura voy a borrarme una ganzúa pero bueno antes de borrarla vamos a iniciar un nuevo turno tiraremos por amenaza que nos ha salido un 2 un 2 y vamos a intentar nuevamente abrir la puerta vale esta vez sacamos un 62 en esta ocasión si abrimos la puerta necesitamos íbamos a menos 15 con un 64 con lo cual subimos uno la amenaza de acuerdo y y voy a poner una puerta correcto podemos registrar 3 4 grupos de caja y 3 y 3 de barriles aquí tal cual lo pone 4 grupos de caja y 3 de barriles que pueden ser registrados por la ladrona aquí Kina tiene mucho trabajo pero primero va entre al bárbaro 1 2 3 4 1 2 y la maga 1 2 3 4 1 y 2 y el enano 1 2 3 4 1 y 2 y empezaríamos un turno amenaza y recordamos que si sale de 1 a 3 en el dado activaríamos un evento ya que no hay encuentro vamos a ver un 4 nada no se activa ningún evento por lo menos en esta sala de acuerdo pues 1 y vamos con una acción como no hay enemigo vamos a registrar este grupo de caja vamos a coger la tabla de tesoro y vamos a hacer una tirada en este primer grupo de caja a ver caja aquí está pues vamos a tirar un 6 en este grupo de caja no hay nada correcto vamos a marcarla porque no me voy a liar muy bien pues procedemos al siguiente turno tiramos por amenaza vale un 1 nada la amenaza del momento bueno no vamos mal vamos a 1 y 2 este grupo de barriles un 1 a ver los barriles un tesoro corriente o sea vamos a robar dos cartas un anillo y un tesoro maravilloso no me lo puedo creer pues si hostia puta nos quedamos obviamente el tesoro maravilloso pues vamos a ver a ver si sale algo potente una poción en serio en serio una poción básica yo no tengo mucha suerte con los tesoros maravillosos pues esta es una poción básica suprema vale vamos a hacer la tiradita ahora y vamos a devolver es necesario identificarla vamos a tirar por identificar así sabemos ya lo ve o no acta arcana 57 sabemos de que es la poción correcto pues nada voy a hacer una tirada a ver que pocioné y vamos a recoger las cartitas muy bien aquí tenemos pociones débiles supremas las pociones básicas y las supremas o débiles vamos a ver que nos sale tenemos que tirar un dado de 12 un 7 una poción de mana oh que bien nos va a venir al mago genial poción de mana suprema pues excelente pues nos la vamos a apuntar con el mago al final no está tan mal muy bien ya está todo apuntado la poción de mana suprema son tres dados de 20 de mana para una emergencia nos viene excelente vale pues vamos a hacer una nueva tirada de amenazas un 8 tenemos amenazas vamos a tirar el dado de 20 y a ver que nos depara el destino la amenaza ahora mismo está en 13 un 18 por lo tanto subimos uno a la amenaza correcto vamos a mover al bárbaro uno a la maga no a la maga no al enano uno dos tres y cuatro al bárbaro lo vamos a dejar aquí y a la maga la vamos a poner aquí vale vamos a uno dos tres y cuatro y vamos a registrar primero aquellos barriles de allí con la acción que nos queda en este turno vamos a ver que tenemos un 1 otro tesoro corriente bueno hemos barajado y a ver que nos sale una armadura de cuero bueno para sacar vamos a tirar el dado de 6 y a ver que armadura nos sale y con que durabilidad un gorro de cuero con 4 de durabilidad ha hecho 1 con 5 o sea el gorro de cuero está machacadísimo bueno pues me lo doy a punta y ya está pues seguimos turno nuevo amenaza un 10 otra vez la amenaza la amenaza está calentita la amenaza está tierna tierna un 19 uff pues nada sube 1 la amenaza correcta pues va a aparecer un monstruo rante en breve bien vamos a seguir con una acción vamos a registrar las cajas a ver que nos da la tirada un 6 no tenemos nada en esa caja y nos movemos aquí 1 2 3 vale esa caja está registrada y nos hemos movido estamos haciendo mucho ruido en el almacén registrando y está subiendo la amenaza constantemente pues claro el bárbaro va a ir atrás porque me estoy oliendo el tema 2 3 4 1 y 2 y voy a cerrar esta puerta con la acción que me queda le podría poner una cuña pero bueno la ladrona va a registrar aquella caja un 1 tesoro corriente perfecto vamos a robar un hacha arrojadiza ah un de 3 hachas arrojadiza para el enano fantástico 3 hachas arrojadiza y no se aplica porque estos se tiran y se pierden pues se las voy a apuntar el enano anda que no muy bien apuntado y nos vamos a ir 1 2 3 y 4 vamos a registrar estas cajas el siguiente turno tiramos por amenaza un 2 nada no sube vamos a registrar esa caja a ver que hay por allí un 3 con un 3 caja un tesoro corriente hostia yo tenía que haber robado dos cartas estoy estoy lelo vale una armadura acolchada o una jabalina una jabalina alcance bueno ya llevo una jabalina una armadura una armadura colchada son 100 piezas de oro lo que vale la jabalina ya queda la jabalina de acuerdo pues una jabalina ya llevo no llevo una labarda que tiene alcance de la jabalina la puedo llevar otro aero bueno ya ajustaré pero si me voy a quedar la jabalina vale he apuntado la jabalina y tengo que tirar la durabilidad con la que nos hemos encontrado que era un dado de 4 pues uno bueno está en buenas condiciones 1 de 6 vale excelente pues ya nos queda nada más que registrar los barriles estos y la sala esto está listo y nos faltan estos barriles y la sala con lo cual vamos a tirar por amenaza un 4 nada nos vamos a mover 1 2 3 4 y vamos a tirar en los barriles un 4 los barriles con 1 2 tesoro corriente de 3 a 10 nada pues nada ya están todas las cajas y barriles registrados ahora habría que registrar la sala pero eso sería en el siguiente turno con lo cual tiro por amenaza un 5 no hay amenaza voy a dedicarme a registrar la sala con todos los compañeros del grupo con lo cual voy a 90 vale un 9 encontramos algo vamos a ver que encontramos vamos a hacer la tirada de 100 un 39 vamos a ver que encontramos con un 39 tengo que buscar la tablilla segundo vale con un 39 un tesoro corriente bueno vamos a robar dos cartitas trampas de cacería y piedra afilar bueno me voy a quedar la piedra afilar no hay que hacer tirada de durabilidad pues nada me la voy a apuntar correcto bien pues empezamos un turno nuevo tirada de amenaza dado de escenario un 10 volvemos a tirar por amenaza pinta errante un 13 ya está por encima con lo cual vamos a la tabla y tiramos un dado de 20 un 5 obviamente aparece un monstruo antes que ya tocaba que apareciera y bajamos la amenaza en 5 1 2 3 4 y 5 estamos en el 10 ya muy bien pues vamos a colocar la fichita de monstruo errante justo en la entrada bien pues estoy por ir a por el monstruo errante porque me parece que es lo suyo así que con una acción abro esta puerta 1 2 3 4 y me quedo aquí y el enano va a venir a ayudarme 1 2 3 4 esta puerta la vamos a poner abierta por cierto y 1 y 2 yo voy a por los monstruos antes no vienen a mi 1 2 3 4 1 y 2 y la ladrona va a venir acá 1 2 3 4 1 y 2 final del turno 1 no tenemos línea de visión 2 3 4 pero ya aquí bueno la línea de visión aquí es muy discutible yo creo que no tiene el monstruo errante así que vamos a esperar un turno tiramos por amenaza un 3 no sube la amenaza bueno ahora ya sí vamos a 1 2 3 y el monstruo entra en línea de visión con lo cual vamos a generar un encuentro vamos a tirar un dado de 20 y le vamos a sumar 30 y vamos a ver que encuentro sale un 13 más 30 43 pues vamos a mirar que monstruos salen muy bien pues nos han tocado esqueletos y tumularios bravo joder un dado de 6 tumulario con espadas largas maldita y un dado de 4 esqueletos con arco largo y dagas y todos están aquí madre del señor bueno bueno vamos a tirar primero el dado de 6 de tumulario vamos a mover espero que sea un número bajo un 1 un 1 un 1 un 4 4 tumulario no vea no vea 4 tumulario y un dado de 4 esqueletos con arco 3 esqueletos con arco y 4 tumularios y así está el tema señores bueno pues te encuentro tumulario y esqueleto pues lo vamos a preparar para el siguiente vídeo que por cierto los tumularios tienen armadura 3 y los esqueletos armadura 1 madre del señor pues nada el siguiente vídeo va a venir calentito calentito con unos esqueletitos unos tumularios cremísima todo aquí vamos a sufrir vamos a tener que empezar a gastar energía dotes y talentos y todo lo que se pueda porque los tumularios son duros de verdad pues nada señores muchas gracias nos veremos en el siguiente vídeo y disculpa un poquito las erratas los fallos en reglas que yo puedo tener porque es un juego que pues si requiere a veces improvisar algunas cosas se me pueden olvidar algunas tiradas muchas veces leo se te ha olvidado tal tirada en tal minuto pues si es posible que se me haya olvidado entra dentro de lo de lo factible vale pero intento corregirlo todo y dejarlo por lo menos lo más legal posible si ves algún fallo comentármelo y yo trato de corregirlo o por lo menos colocarle una aclaración en el en los comentarios gracias a todos y nos vemos en el próximo veremos los tumularios que nos deparan que nos deparan no no